El Ojo de la Tormenta 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 Sí, la verdad que sí Lo que quieren más que nada es que vayan, aunque sea, a golpearle la puerta a este hombre a Cantar el Torres para por lo menos decir, bueno, está hablando con la justicia está respondiendo porque hasta el momento no pudo cumplir con lo que él les prometió cada uno de los que contrataron el servicio bien, bueno, genial, gracias Jero, hasta luego